De nueva cuenta, la mañana de este martes, personal de tránsito en Tampico participó en la captura de un presunto depravado sexual, el cual venía realizando tocamientos a una mujer en el interior de una unidad del transporte público de la Ruta Modelo. Según versión de los hechos por parte del oficial Manuel Chong Ramírez, la pasajera afectada y el chofer de la unidad de ruta solicitaron su apoyo cuando se trasladaban sobre la avenida Hidalgo a la altura de Liverpool, deteniendo la unidad para explicar la queja y que el elemento de tránsito interviniera en este caso. Así es, al estar haciendo mi servicio en la oficina de Cedesol, en un momento se detiene un taxista frente de mí, se baja, desciende una pasajera corriendo y me señala que dentro del taxi venía una persona violenta y estaba batallando el chofer con él, el operador me informa que esta persona venía haciendo tocamientos a una de sus pasajeras y le había desgarrado su ropa. Destacó que se apoyó para retener al agresor, dar aviso a las autoridades de seguridad pública para el procedimiento de ley, de esta manera solo colaborar en la petición de la parte afectada, evitando mayor problema entre los involucrados. Dejada, los graves señalamientos que se hacían, procedía a neutralizar a esta persona y atender también a la parte ofendida, a la señora, si era necesario solicitar la presencia de paramédicos para que la atendieran. Afortunadamente nada más, no presentaba lesiones. Y procedía a solicitar el apoyo necesario. Con imágenes de Edgar Mar para Noticieros Canal 26, Jesús Cabello.